Ya hice el primer ingreso a Redes. Lo voy a hacer ahora. Ya está conectado. Voy a esperar que haya una novedad. El señor me dice que ya... Esto se llama definición. Qué agradable escuchar la voz del señor cuando habla de definición. Y hacer callar la voz a esta gente, ¿no? Ayer el jefe de piso vio que yo le mostré el documento a la señora Bona. Hubo una desconexión ahora. Y se desconectó. Él vio, ¿ya? Pero él se hace el desentendido. El que no escucha. Por eso el señor le llamó hipocresía. Porque para él no pasó nada, ¿no? Como esto se mantiene durante años. Y ahora están viendo cosas que antes no sucedían. Porque antes había lluvia. Antes había tormenta por acá. Y se permitía, ¿no? Hasta que el tiempo, el señor lo sabe, se fue ya a este otro ingreso. Hay otro ingreso. Una desconexión más. Hasta que el señor vio que esto estaba sucediendo. Y ya, pues ustedes están viendo lo que está pasando, ¿no? Hay una lluvia, como se estaba pronosticado. Y continúa, ¿no? Y a esta hora ya es como tarde, ¿no? Como la una de la tarde y cuarenta minutos, creo. Sí, una y cuarenta, exactamente. Una y cuarenta de la tarde y no llueve. Ya. Esto ellos no lo tenían planificado. Son cosas que el señor está haciendo. Y deben darle crédito a esto porque es el señor que lo está haciendo. Otra desconexión más. Hay dos vigilantes ahí en ingreso. Hay una mujer a la izquierda y otro en la silla de en medio de la izquierda. Haciendo vigilantes. Ellos guardan el temor como si no pasara nada, ¿ya? Así guardan el temor. Tienen el miedo, pero no lo quieren demostrar. Y están ahí, pues, ¿no? Esperando, ¿qué, no? Yo no sé, ¿no? Pero esperemos a que esto termine y se pueda ver más claro lo que va a pasar. Porque cuando se reúnan todas las cosas, que yo estoy viendo que se están reuniendo todas las cosas. Y hay avances de cada una de las cosas que se van a reunir para ese día. Ese día el señor va a hablar. Y yo les digo que esto va a ser tan sorprendente que es mejor que estén atentos a lo que va a suceder. Porque van a ser espectadores de algo que nunca ha sucedido. Ni volverá a suceder. Solo una sola vez. Y bueno, yo les comento más. Creo que ya no hay más ingresos. Eso fue todo. Pare. Pero un minuto más y continúo con las publicaciones. Con cuatro minutos, diez minutos, diez segundos. Cuatro minutos, diez segundos. Bueno, eso es lo que hay hasta ahora. No hay más. Pero Dios, ¿cuánto he querido, cuánto quería que llegue este momento? Ya parece que está llegando ya. Que esto va a ser tan bonito y tan agradable de ver. De que se haga justicia de la manera que el señor lo quiere, ¿no? Porque el señor siempre ha observado y nunca ha hecho nada. Ha permitido que todo suceda, ¿no? Que el malo siga haciendo el mal. Que el que es santo se santifique. Y todo se está dando así como es. Pero miren lo que pasa por acá, ¿no? Esto lo pongo en ello. Bueno, ya no es cómodico, ¿eh? Y todo lo que pasa, ¿no? Peuces. Y todo lo que pasa.